Lady de la Cruz rompe los moldes tradicionales de género y profesión. Con herramientas en mano y aceite de motor en su ropa, se ha convertido en una figura respetada y admirada en el mundo de la mecánica de motocicletas. Cuando te gusta, te llama la atención y todo eso, lo llegas a aprender. Entonces, a mí me ha gustado mucho todo este tipo de trabajo desde muy chica y pues eso es lo que me ha ayudado a mí demasiado. Su pasión por las motos comenzó a los 16 años, cuando tuvo su primer acercamiento con estas máquinas. Desde entonces, su vida ha estado vinculada a la mecánica y a los motores. Lady, quien comenzó a trabajar desde los 6 años y estudió hasta la preparatoria, encontró en la mecánica de motos no solo una vocación, sino también una forma de vida que le brinda satisfacción y un sentido de libertad. En la mecánica voy a hacer 8 años, me llena la mecánica. Que ando moto, ya tiene 11 años que manejo moto. Que salgo a carretera, ando aquí en la ciudad y todo. Y cuando salgo, siento un gran alivio. O sea, para mí siento que el irme en la moto y salir y todo, es como que una terapia. O sea, para mí es una terapia, pero yo sé que no todos somos iguales, ¿no? Porque me relaja, o sea, regreso relajada, regreso de buena, así que de buena manera, ya empiezo mi semana bien. Además de ser mecánica, Lady es madre de una niña que, desde que estaba en su vientre, también ha compartido la pasión de su madre por las motos. A través de su trabajo, Lady de la Cruz demuestra que cuando hay pasión y determinación, los estereotipos de género quedan atrás. En el taller que Lady dirige, la calidad del trabajo es su carta de presentación. Lo único que les puedo decir es de que muchos conocen el taller y saben que es un taller súper recomendado, de buena calidad. Pues el que guste y quiera venir y darle mantenimiento aquí en el taller o quiera cotizar, me encuentran en las redes sociales. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.